Salí de la botica popular que está ahí y resulta bien hacer de que no tienen la pastilla de mi madre que viene siendo esta bueno, encontré una de 400 miligramos pero el problema es que no se puede dividir pero bueno, me compré esa voy para la oficina principal que queda más allá toda esa cosa que usted ve ahí, esto se sabe que usted ve ahí más para allá, viene siendo se me dio el nombre, ay Dios mío la fortaleza San Luis, perdón entonces voy más para allá a ver si encuentro el medicamento aunque yo debe haber llamado a mi madre porque sinceramente ay no sé si llegaron bueno, yo tengo que ir a buscarla porque mi mamá no tiene y en todo caso bueno voy para allá porque la siento es que mi mamá necesita el medicamento y vamos a ver qué onda bueno entonces te voy a hacer en que está la Vicente Estrella ahí está la principal de la cooperativa la Alta Gracia esa cooperativa es la segunda más vieja es la de la región norte de Osibaba para que tengan unidad y las hinojas se ven aquí ay Dios mío esa clínica tiene tiempo ahí miren el tamañito de la cooperativa y ese era un local chiquitito Rastil era el padre, el sacerdote fundador de la cooperativa de la Alta Gracia entonces ah ahí está eh esto es el corazón puro del barrio Centricos Pepines ustedes pueden ver muchas casas antiguas por aquí que se ponen a bailar aquí que se ponen a bailar son los domingos esa casa de madera chiquita que hay aquí ahí vivía mi padrino Santiago Morel Gruyón que en la gloria esté eh familia de mi padre por ambos por ambas partes tanto por los Gruyón como por los Morel dado que él era pariente de de mi abuela materna mi abuela paterna perdón y bueno también familia de por sí de de parte de mi madre y bueno aquí está la médica este no es tan vieja eh por aquí por aquí viene más gente amigo mío bueno esta parte por aquí yo no la suelo transitar mucho entonces ando con cierto miedo muy sinceramente es que estoy revisando a ver si no se me ha caído nada porque como ya he pasado por muy mal momentos con las pedidas de mi documento ¿me entienden? ah colmado Fadul y yo no sé si son de los Fadul pobres porque aquí hay no Fadul pobre hay no Fadul rico los Fadul eh vinieron con la documentación turca hace muchos años ahí vivía mi mi catequista Lourdes Dios mío Dios mío Dios mío miren estas son casas antiquísimas miren ahí vivía mi profe fíjate aquí está alguien Lourdes alguien Lourdes no, no Lourdes no me acordé la puerta ah coño pero es que yo no he firmado nada absolutamente nada Dios mío que vergüenza miren este es el parqueo aquí está la tabacalera esto hierve fatal aquí había una cosa de tabacos esto está dañado arruinado miren esto da horror de como está ahora eh eso ahí es la fortaleza San Luis ahí eso era un museo antes era una cárcel y bueno desafortunadamente pues está descuidado era uno de los puntos de la protección de la ciudad de Santiago en los años 1800 ah cuando la república la primera república mejor dicho eh esto aquí es horrendo da asco da como anda como esto está desafortunadamente no valoramos nuestra historia nuestras estas edificaciones antiguas miren eso 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 es el parqueo de esta edificación y ahora ustedes saben el dinero que cobraron por este parqueo para poner cada carro que hay ahí miren toda la basura esos orines esos orines defecaciones esos son los haitianos para que ustedes vean para que ustedes vean